Manaví, tierra de historias Yo me dedico, por decir, aquí al negocio como la chicha, las tortillas, el mote, hacemos la machica, hacemos los turrones del mismo maíz. A eso nos dedicamos nosotros, ese es el trabajo de nosotros aquí en el recinto. Del recinto El Mico, perteneciente a la parroquia La Negado, Cantón Hipijapa. Yo aprendí de mis padres, yo veía como mi mamá hacía, mi abuelita, entonces yo ahí aprendí a hacer la chicha. En el recinto El Mico vivíamos, ya, o sea, ellos vivían ahí, trabajaban, sembraban así mismo el maíz. Pero, ¿qué le puedo decir? Ellos hacían nomás como para el consumo de la casa. Cuando íbamos de mi abuelita también, íbamos de mi abuelita, así mismo ya veíamos que así mismo hacía la chicha, como lo hervía, como lo cernía. Entonces todo eso ya, ya más a fondo uno aprendía más, pues más se le quedaba en mente y entonces uno aprendía más, veía que, como también lo hacía. Y después en tiempo ya dejó de hacerlo. Se llegó el tiempo que ya, ¿qué le puedo decir? Me comprometí. Y mi esposo también había aprendido de su papá, de su mamá y entonces donde que las dos mentes pusimos en práctica. Mi mamá falleció cuando yo tenía 11 años. Ya, pero yo me acordaba de que ella, antes, el maíz criollo para hacer una chicha, para hacer unos turrones, para hacer la tortilla, no lo molía como nosotros ahorita hacemos. Ya era bien difícil porque lo molía en piedra. El maíz criollo es excelente para el trabajo que nosotros hacemos. Ese es el maíz apropiado. Por decir, las tortillas, cogemos el maíz, lo hervemos, se saca de donde está hervido, se saca a un agua fría, raya la mazorca de maíz. Entonces viene y queda ya por decir la masa. La cogemos esa masa, venimos y la hervemos, la ponemos al fuego ahí a herver, le echa canela, le echa clavodulce, le echa hojitas de naranja, le echa unas hojitas de hierbaluisa. Ese es el preparamiento de la chicha. Y luego viene y se comienza a cernir en una telita de trapo. Este es el trabajo de la chicha. Ya, ya mismo que cae. Aquí está la chicha, a ver. Es bueno trabajar, por decir, en pareja porque somos dos mentes, entonces que funciona del uno al otro, nos damos idea cómo hacerlo, mira, está bien, está mal. Fueron muchas cosas que inventamos con mi esposa, gracias a ella y gracias a yo, lo mismo, para poder enseñar a mis hijos. Tengo él, es que mi hijo, él se iba a las cuatro de la mañana a la universidad y ya dejaba rayado el verde para nosotros hacer el día sábado. Se iba a vender bollo, por eso a él no le dicen ingeniero, le dicen bollero, pero él no se avergüenza de eso. La gente por aquí me dicen bollero, porque siempre me he dedicado, no hemos dedicado a este negocio. Yo para mí es algo muy bonito, yo no me siento mal cuando me dicen bollero. Es algo que mis padres me enseñaron a mí, pero me siento orgulloso porque salí de acá y me crié y soy lo que soy gracias a estos trabajos. Como Manavita nosotros somos gente trabajadora, gente humilde, gente de respeto, gente que le gusta salir adelante por sus propias condiciones. Y me siento contenta, feliz de toda mi familia y siempre con el apoyo de mi esposo, el apoyo de mis hijos también que ya me apoyan y llevan ese apoyo también hacia ellos.